Música ¿Cómo se te ocurrió la idea para Taquet Palis? Justo estaba en Amsterdam, estaba estudiando allá unos meses y estaba viviendo en un lugar y veo en la tele un video de unos robots que estaban como entrando a Amsterdam y eran tres tomas, era una presentación de un festival y veo esos tres tomas y lo copado era que era la primera vez que veía algo de efectos especiales que era un robot gigante que estaba a la vuelta de donde vivía yo yo vivía ahí y digo, oh estás en la plaza de acá creo que de ahí surgió y empezamos a pensar tipo conectar esta idea de, bueno, hay que hacer algo acá en Montevideo que tenga ese coso Un equipo de dos personas laburando, vamos a decir en la construcción de los efectos oficiales, ¿no? Ahí va, todo lo que tiene que ver con la postproducción Con la postproducción, pero en el resto del corto, ¿no? Sobre todo pensando que hay extras que aparecen en el Palacio Legislativo ¿Cuánta gente terminó laburando? Básicamente agarramos la poca plata que teníamos y se puso todo en pagarle a 50 extras que corrían en pánico de un lado para el otro en la ciudad sin saber de qué corrían, ¿no? Se decían, ustedes corran para allá y corrían, ¿no? Y eso fue un día entero con un Omnius lleno de gente bajándonos en diferentes lugares, en frente a tres cruces Bueno, acá todos corren, bueno, todos corrían Entonces, íbamos para el Omnius, íbamos para otro lado Obviamente, como todo rodaje, ¿no? Un productor ejecutivo, o sea, un jefe de producción que va a hacer que recorre la organización del tipo de cosas Pero un equipo bastante chiquito, ¿no? Serían, no sé, 10 personas en total en el equipo de producción ¿Cómo se construye? Vos tomás, agarrás y le hacés una toma y después le vas agregando con 3D todo lo que va pasando alrededor O sea, es en 3D todo, las explosiones son en 3D Hay algunas que son filmadas en realidad O sea, los humos y fuegos son filmados contra croma y los compramos en internet Hay gente que se dedica a filmar explosiones y vendértelas en internet por un dólar ese tipo de cosas Entonces, las comprábamos y las poníamos ahí ¿Por un dólar te las venden? Entonces, explosiones filmadas contra fondo azul para que uses en tu producción de bajo presupuesto Intentamos hacerlo lo más fiel posible a esa parte a lo que pasaría si hubiera una invasión así de robots Entonces, investigamos un cacho en la fuerza aérea a ver qué era lo que tenían, qué era lo que tenían funcionando ahora Esos dos aviones están buenísimos dentro de lo que tienen y ahí los hicimos en 3D también los modelos todos tienen la banderita de artigas en la cola y todas esas cosas Ahí agregamos el robot Hay que tener cosas Un robotito Un robotito Lo que llegan en Blander Luz Nada piensas la tiras y la tiras en luz El auto volando Después está lleno de detalles y cosas que obviamente Sí, a la primera vez que lo ves no ves nada. Los lugares emblemáticos que elegiste para destruir, ¿pensá que te quedó alguno afuera? Conceptualmente dijimos, bueno, llegan y lo primero que hacés cuando te querés es ir contra la comunicación, entonces van contra la torre de Antel, van contra las leyes, o sea, contra el gobierno y coso, y van contra la religión, vieron que hay una parte que la cruz se... Ah, la cruz del Papa. O sea, como atacan los símbolos más importantes de la sociedad, así como para... Te faltó uno. ¿Cuál fue? Seguramente. Yo creo que los uruguayos, hasta que no le toquen ese, no se van a movilizar contra los robos. ¿Cómo le faltó? Y la torre de los homenajes ahí. La torre de los homenajes, de verdad. Ufa, de verdad, eso es una gran opción. Ahí sí se pudría todo. Ahí no ganaban los robots. Ahí.